Santa la noche hermosas las estrellas la noche cuando nació el Salvador el mundo envuelto estuvo en sus quererías hasta que Dios nos mandó al Salvador una esperanza todo el mundo siente la luz de un nuevo día y al fin de yo voy a adorar aquí es su reverente oh noche divina nació el Salvador oh noche divina nació oh el Salvador oh oh nació el Salvador oh 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 o o o Gracias por ver el video.